¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, especial en espera noticia de Jordi Cruz de Masterchef. Si bien hace unos días hablábamos de ese gran dato que había sacado Masterchef Celebrity 4 en televisión española con más de un 19%, haciendo sombra nada menos que a los datos de Gran Hermano VIP y provocando que Telecinco y Pablo Basile cambien la gala de los miércoles a los martes, que es una cosa que me habéis preguntado muchísimo, sí, a partir de ahora las ganas son los martes, para competir también con la voz kiss y demás, pues si todo esto tiene que ser positivo para el presentador, para el cocinero o como queréis llamarlo, o el jurado Jordi Cruz, pues no está siendo tanto porque tiene problemas, complicaciones laborales de última hora que acaba de anunciar y que ha dejado a la gente con la boca abierta. Hablamos de una ruptura con su pareja desde hace 8 años, con Cristina Jiménez, una persona con la que compartía vida y también compartía empresas, ahí hay el problema, porque digamos que no solo lleva a restaurantes, también lleva a hoteles, y Cristina Jiménez, digamos que estaba centrada en la parte de los hoteles, pues Jordi acaba de anunciar básicamente una ruptura con esta persona y que empieza una nueva relación con Rebeca Lima, diréis quién es Rebeca Lima, ¿no? Es una gran desconocida, una arquitecta brasileña, y que presentó a la prensa hace unos días en la rueda de prensa de Masterjet Celebrity 4 en la presentación, y que demuestra hasta qué punto Jordi Cruz ahora mismo tiene un jaleo laboral importante. Mucha gente hablaba de que estaba últimamente muy serio, y no me extraña, ¿no? Hablamos de mucho dinero y de muchos negocios, y de momento va a aparecer la idea de Jordi, y es continuar con Cristina adelante de todos sus proyectos, pero no sé cómo va a acabar todo esto, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué pensáis de los cambios de Telecinco que al final va a poner las galas los martes, antes de los miércoles? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo, y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!